en la resurrección. El 2 de julio de 2023, la Fiscalía recibió una llamada telefónica de personal de la Policía Municipal de Puebla, en la que se informó que en la Junta Auxiliar de la Resurrección, Fernando A. solicitó apoyo para localizar a su hija de nombre María Monserrat A. Asimismo, dicha policía informó que, encontrándose en la búsqueda de María Monserrat A., elementos de esa corporación municipal escucharon ruidos como si alguien caminara en un sembradío de maíz, además escucharon múltiples ladridos de perros, por lo que se dirigieron a una barranca que se encontraba próxima al lugar de la búsqueda. Los policías municipales afirman que observaron que se encontraba un hombre que dijo llamarse Álvaro N. en Junklillas, removiendo tierra con ambas manos en la parte de la barranca. El hombre, al ver a los policías, se puso de pie frente a la bolsa de plástico mencionada, la cual se encontraba entreabierta, confirmando a los policías que en su interior había huesos y restos humanos. Para esclarecer el hecho, la Fiscalía de Puebla ha realizado diversos actos de investigación, entre ellos entrevistas a primeros respondientes acerca de los hechos y la puesta a disposición de Álvaro N. Inspección en el lugar del hallazgo y detención de Álvaro N. Dictamen de antropología forense, en el que se concluye que los restos encontrados corresponden a los de un ser humano, al haber correspondencia morfológica. Se realizaron dictámenes en genética forense para lograr su identificación. El 3 de julio...